Miraflores Lo que una vez fuera un lugar bucólico, con el tiempo se convertiría en símbolo del Poder Ejecutivo Nacional. Alguna vez se llamó Sector La Trilla, un terreno que en 1884 fue vendido Joaquín Crespo, que iniciaba su periodo presidencial ese mismo año. Crespo encargó a Giuseppe Orsi de Monbelo la construcción de su nueva residencia, pero sus demandantes ocupaciones en la política impidieron el avance de la obra. Aunque durante un tiempo se llamó Palacio de La Trilla, al regreso de su exilio en 1889, Crespo le cambió el nombre a Palacio de Miraflores. El crecimiento de la ciudad llegó al sector y a partir de fines del siglo XIX, el sitio se denominó popularmente como Esquina de Miraflores. El Palacio de Miraflores, de estilo imperial francés, se ubicó en el ángulo sureste, al final de la obra Avenida Ordaneta, cercano al sector de Catia. Se encargó de la obra el artista español Juan Bautista Sales, quien la finalizó. Joaquín Crespo nunca habitó Miraflores, pues en 1898, en defensa del gobierno de Ignacio Andrade, muere en batalla en la Mata Carmelera, en el estado Cogedes. La edificación fue adquirida por el Estado venezolano en 1911 y se decretó como sede del gobierno ejecutivo ese mismo año. En el anglo-noreste estuvo desde 1929 a 1950 el edificio del Ministerio de Guerra y Marina, según diseño de Alejandro Chatein. Una obra en estilo neoclásico, caracterizada por presentar dos niveles y un pato interno. Fue demolida en 1950 para permitir la construcción del Cuartel General de División, Fernando Rodríguez del Toro, o Palacio Blanco, y a la vez para permitir la construcción de la Villa Ordaneta, inaugurada en 1953. El Palacio Blanco es la sede de la Casa Militar, órgano administrativo del Poder Ejecutivo. Fue diseñado en estilo neoclásico academicista por el arquitecto venezolano Luis Malauzena, inaugurado el 2 de diciembre de 1956 durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Sobre el portal de acceso se ubicaron cuatro esculturas del artista italiano Godaini, que representan la justicia, las leyes, el trabajo y la ciencia. En el anglo-noreste, de igual manera que el Palacio Blanco, se construyó el Cuartel del Regimiento de la Guardia de Honor Presidencial, edificio militar destinado para cumplir funciones de seguridad al Presidente de la República y a las instalaciones del Palacio de Miraflores. Su diseño, al igual que el Palacio Blanco, es de estilo neoclásico academicista, que quedó también bajo responsabilidad de Luis Malauzena. Como corresponde a la importancia de un edificio como el Palacio de Miraflores, en 1953 se construyó frente a él la Avenida Ordaneta, como parte del proyecto urbano de modernización de las vías de circulación desde el casco central hacia sus periferias. Es el sector de Miraflores un ejemplo de esa tradición colonial de identificar las esquinas del damerodo fundacional que, pese a la construcción de modernas arterias viales, aún podemos emplear denominaciones tan antiguas como el mismo Palacio de Miraflores para identificar el lugar. Si las nuevas nomenclaturas urbanas no han hecho desaparecer a las viejas, con la moderna arquitectura no debemos olvidar a la antigua, que es ya parte de nuestra historia urbana. Gracias. 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 Gracias.